Ella es Diana y vamos a sorprenderla con el concierto privado. ¿Quieres venir a acompañarnos? Vamos. Estamos aquí a punto de llegar a casa de Diana. Dianita es una persona muy especial porque ha compartido y ha escuchado muchas, muchas veces nuestra canción Te encontré en el playlist de Claro Música. Ya estamos, llegamos aquí a casita Diana. Siganos, vamos a pasar una noche espectacular. La mujer que soñé, llegaste a mi vida y volví a nacer. Y la gracia del sol, que alumbra mi ser. Doy gracias al cielo porque te encontré. Porque te encontré. Hola, mi nombre es Diana. Les cuento que me suscribí a Claro Música y gané el concurso del dúo idéntico en mi casa. Suscríbanse, no solamente se van a sorprender, lo van a disfrutar.